30 expositores de sectores muy distintos entre sí acaparan la totalidad de los 2.000 metros cuadrados destinados a Previsel. El Salón de la Prevención y la Seguridad Laboral permanecerá abierto en Spourense hasta el próximo domingo. En ninguna otra feria como en esta, las partes implicadas comparten objetivos. Convertirla en un instrumento para la educación en la seguridad laboral, algo que para el alcalde de la ciudad debería convertirse en prioridad absoluta y obligación moral. Es necesario un cambio de conciencia en los políticos, en los empresarios y por supuesto también en los trabajadores para que los accidentes no se tomen como un subproducto más de actividad laboral o como un trámite más que cumplir con realidad económica o, ainda peor, como un mal necesario. Y como en todas las ferias que se celebran en Spourense, las jornadas técnicas cobran especial protagonismo. En este caso, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales dedicaba especial atención a las energías renovables. Tenemos un problema que nos afecta a todos, a todos los países, por lo tanto desde Galiza, tenemos que ser conscientes y responsables de ir dando pasos en este camino.